La GAMATECITA Pero cambia la cámara, sonreia un poquito, va la cámara ¡Vamos Rojo Che! ¡¿Porque muriste? ¡Hermano de Saladero! ¡Vasa, querés morir! ¡Eh, hasta cero, lleganos, va! ¡Vamos Rojo! ¡Vamos Rojo Che! ¡Vamos Rojo Che! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Fácil atrás, Juan Pablo. ¡Allá! ¡Vamos! ¡Ale, guay! ¡Allá! ¡Allá! ¡Gracias! 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 llegó a la camiseta el café ¡Un ISA! ¡Un ISA! Un ISA! ¡Un ISA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!